¿Qué es la financiación de la ciencia y la tecnología? Abordemos ahora la cuestión de la financiación de la ciencia y la tecnología, cuestión espinosa donde las haya, porque no podemos pensar que esa financiación que a veces se otorga desde el capital privado a la ciencia y la tecnología, se otorga a cambio de nada. Eso es algo bastante extraño. De hecho, sí es cierto que ha ocurrido, no sería honesto no reconocerlo. Por ejemplo, en este sentido habría que tener algunas palabras de reconocimiento a la labor que desempeñó durante mucho tiempo la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller tuvo un programa de becas muy poderoso y un programa de apoyo a la investigación en el ámbito biomédico también muy poderoso. De hecho, yo creo que sin ese trabajo que se hizo por personas que fueron financieramente apoyadas por la Fundación Rockefeller, no se habría llegado a lo que es la biología actual o lo que es la medicina actual. Por ejemplo, las primeras centrifugadoras que permiten disociar el material genético, poder analizarlo por fragmentos y poder clasificarlo, y por tanto descifrar el genoma, pues fueron financiadas por la Fundación Rockefeller. Es interesante cuando esto ocurre sin querer ni dirigir el avance científico de antemano, ni tampoco apropiarse de los resultados. Pero ya digo que esto no es lo frecuente. Lo frecuente es que quien invierte en investigación pues quiera controlar esa investigación y quiera apropiarse de unos resultados. Por eso es tan vital en nuestra época que se mantenga la financiación pública de la investigación. Hay una idea que yo subrayaría y es que es necesario financiar lo inútil, porque lo inútil acaba siendo a la larga lo más útil y lo más productivo. Así lo hemos visto en la historia de la ciencia y la tecnología. Es decir, que no tienen atractivo determinadas líneas de investigación porque no parece que se puedan obtener de ellas unos resultados aplicables y, sin embargo, luego resultan siéndolos. Por ejemplo, los algoritmos matemáticos que ahora permiten procesar una imagen ecográfica y ver, por ejemplo, a un bebé o ver un organismo humano, un órgano humano funcionando, un corazón funcionando, etc. Estos algoritmos, cuando se desarrollaron, eran perfectamente inútiles. Los matemáticos que hicieron este trabajo no pensaban en que se pudieran aplicar en ese o en cualquier otro campo. Estaban desarrollando una investigación fundamental. Hay que apostar, hay que seguir apostando por la investigación fundamental porque, aunque a corto plazo parezca que no va a dar unos frutos prácticos, es esencial y, a la larga, acaba dando los mejores frutos. En ese sentido, habría que hablar también de la libertad del científico. El científico que está constreñido por un planteamiento industrial y que tiene que ofrecer unos resultados prácticos no puede desarrollar su trabajo con la libertad requerida y, desde luego, dejará muchas cosas en el camino. Así lo hemos visto. Incluso, es curioso, en la propia industria farmacéutica hay una serie de líneas de investigación que han sido desechadas, despreciadas, pensando que no tenían ninguna utilidad y que, al cabo de muchos años, pues, se recuperan. Y se ve que, a lo mejor, en aspectos en que no se había pensado en un determinado momento, pues, tenemos la clave para desarrollar nuevos medicamentos para enfermedades. No podemos estar obsesionados por el pragmatismo. El pragmatismo nos lleva a una actitud, como muy bien ha dicho Jürgen Habermas, una actitud que va en contra siempre de la reflexión y que va en contra de la creación. Esa visión positivista o neopositivista del conocimiento científico que está detrás de esa interpretación pragmática es, además, errónea. ¿Por qué? Pues, si la analizamos con detalle, vemos que responde a un determinado modelo de ciencia. Auguste Comte planteó que, en un contexto en el cual, pues, cada vez había discusiones interminables de tipo filosófico, de tipo político, sería un gran avance, el enfocar con el método científico los problemas y el encontrar una solución objetiva a los mismos. Esto está muy bien, siempre que sea posible, pero, desde luego, no es posible en una gran cantidad de problemas y contextos y, tampoco, el modelo de ciencia que maneja el positivismo o el neopositivismo es un modelo válido de ciencia. De hecho, al final, los grandes defensores de estos planteamientos acabaron adjurando de los mismos porque se dieron cuenta del aspecto reductor y empobrecedor del propio avance del conocimiento que se derivaba de ellos. Un pensador al que tendríamos que aludir también para tratar otros aspectos de esta relación de ciencia y financiación es Michel Foucault. ¿Michel Foucault por qué? Pues porque una parte considerable de sus estudios se centran en analizar la relación entre el saber y el poder. y la conclusión a la que llega Foucault es que saber y poder se apoyan mutuamente. Esto es clave para entender la relación entre ciencia, poder económico, poder político y sociedad. El saber y el poder se apoyan siempre uno en el otro. no se puede construir un saber sin el apoyo de un poder ni se puede tampoco pensar en un poder que no se apoye, que no se sostenga en un saber o como dice Foucault en una forma de plantear qué es lo verdadero y qué es lo falso. Ahora, ¿qué ocurre detrás de todo esto? Pues que en el fondo cuando hablamos de verdad pues no estamos Foucault habla mucho de cómo se construye la verdad y en el fondo lo que nos está indicando es que los procesos de construcción de la verdad son procesos de poder son procesos sociales y entonces procesos en los cuales intervienen las instituciones en las que se construye la verdad. ¿Con qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos con que ciertos paradigmas ciertos modelos de conocimiento son aceptados como válidos y son apoyados. Esos paradigmas y modelos son los que obtienen la financiación de esas instituciones o de empresas privadas en fin de lo que hablemos. En el fondo relación entre el poder y el saber. El poder necesita fomentar el desarrollo de ciertos saberes pero son aquellos saberes los que puede luego apoyarse para fortalecerse y para crecer. El propio concepto de poder de Foucault también es interesante reflejarlo aquí puesto que él nos plantea que en la sociedad actual el modelo del poder no es un modelo piramidal donde tengamos una situación en la cual hay una jerarquía clara con un vértice de poder esto se da en ciertos ámbitos e instituciones pero no es lo general hoy en día el poder es sobre todo un poder reticular se va extendiendo por la sociedad como una red y aquí encontramos un factor clave en el desarrollo científico actual y este factor tiene que ver con el carácter reticular del poder que se puede ir construyendo es decir podemos ir construyendo redes de transmisión del conocimiento y estas redes de transmisión del conocimiento pueden tener efectos muy positivos muchas veces y estamos construyendo una forma de poder pero una forma de poder que se enfrenta a otros poderes por ejemplo podríamos citar el caso de la producción de medicamentos nosotros vemos el alto precio que tienen muchos medicamentos y la necesidad de hacer asequible el medicamento a la población pensemos no solo en la población de países del tercer mundo que es sangrante lo que ocurre en ello en relación al acceso al medicamento sino pensemos también en las sociedades desarrolladas donde hay muchas personas que no pueden pagar un determinado tratamiento médico y padecen una enfermedad de la que no se están tratando porque no pueden sencillamente pagar los medicamentos entonces este poder reticular que se puede crear pues puede abocar en eso puede abocar en la construcción de una red de investigación de desarrollo de un medicamento de distribución de un medicamento vemos que algunas ONGs ya han hecho importante avance en este sentido y vemos que estas ONGs consiguen abaratar en una proporción desorbitada o sea cuesta unas mil veces menos desarrollar un medicamento por una agencia sin fines de lucro y mediante este planteamiento de una red de investigación de producción y de desarrollo que si lo hace la industria farmacéutica al uso por tanto es iluminadora en este campo la relación entre el saber y el poder luego también habría que hablar desde la perspectiva de Foucault de cómo en el contexto académico es difícil la construcción de saberes alternativos aquí pues influyen aspectos muy diversos como por ejemplo la propia carrera académica quien quiere hacer una carrera académica pues tiene que acomodarse a ciertas líneas de trabajo a cierta orientación de la investigación porque si no sabe que no va a poder avanzar en esa carrera académica por eso Foucault también ha planteado muchas veces como el saber surge en un ámbito extrainstitucional como las instituciones son sistemas de poder que a veces generan un control tan grande sobre el desarrollo del conocimiento que acaban frenando muchas de sus posibilidades y otra cuestión en Foucault que a este respecto hay que traer aquí a colación es específicamente la relación de la ética y la investigación incluso aquí Foucault habla de una cierta estética también que habría que tener en cuenta a la hora de abordar este problema Foucault ¿cómo se plantea la ética de la investigación? en primer lugar se plantea desde el punto de vista de la labor del investigador que el investigador tiene que ser capaz de socializar su actividad es decir el planteamiento de Foucault es que hoy en día no se puede desarrollar ninguna investigación puntera si no es en el contexto de equipos que están relacionados con otros equipos y dentro de esos equipos no debe digamos que imponerse una jerarquía inamovible en lo que se refiere puede haber una jerarquía que tenga unos efectos o connotaciones administrativas pero en lo que se refiere a la investigación en sí misma el principio de jerarquía no debe tener ningún valor ninguna significación Foucault cree que la ética de la investigación pasa en primer lugar por esto por de alguna manera crear equipos en los que haya una cohesión eso fue su gran deseo y al mismo tiempo uno de los como él mismo lo ha confesado uno de sus grandes fracasos porque siempre quiso tener desde luego pues la posibilidad de trabajar con equipos y muchas veces pues le resultó imposible hacerlo y es paradójico porque le resultó imposible hacerlo ¿por qué fue? pues porque era un personaje tan conocido tan famoso que bueno pues digamos que la gente que se acercaba a él con la idea de formar parte de un equipo de investigación pues digamos que tenía una actitud excesivamente reverencial hacia su figura lo paradójico es que en lugar de regodearse con esa reverencia de los demás miembros de un equipo de investigación a Foucault le molestaba mucho esto lo que quería es que cada cual tuviera su voz darle a cada cual la oportunidad de trabajar en sus líneas y de avanzar todos juntos me parece que ahí hay una ética de la investigación en el plano Foucaultiano y también una estética una cierta estética que ya no es solo una estética de la investigación sino una verdadera estética de la existencia del modo de vida y hay también que referirse a otro aspecto y es el aspecto de la apertura hacia la sociedad y hacia otros futuros investigadores Foucault siempre plantea que la investigación no debe pretender abarcar por completo y definitivamente un ámbito de estudio sino que debe ser siempre muy humilde el investigador y ser consciente de que está aportando algo pero que es mucho lo que aportarán otras personas por tanto no patrimonializar el conocimiento sino ofrecerlo como algo de lo que se debe beneficiar la sociedad este sería el otro punto clave de la ética de la investigación planteada por Michel Foucault que te lo lo que sea la historia la historia y la historia mantén